¿Con relación a esto que se estaba conociendo aquí, de qué caso estamos hablando? Estamos hablando del caso del doctor Lenín Fernández. Es un caso que llevaba un año y ocho meses. Este es el doctor del ISEI, el cual estuvo envuelto en una supuesta acusación. En el día de hoy se le ha conocido una revisión en donde le ha sido variada la medida. ¿Cómo fue la variación de medidas? Estamos ante un cese. Ya el diputado lleva un año y ocho meses. Se le conoció una solicitud de cese, el cual fue variada por impedimento de salida, presentación periódica y una garantía económica. ¿Qué especialidad tiene el doctor? Bueno, el doctor es el doctor del pueblo. Tiene varias especialidades. Todo el mundo, el doctor Lenín Quesada. ¿Cuál es la acusación de él? Lo estaban acusando en principio de violación, por ahí la víctima que desistieron del proceso. Ok. Muchas gracias, doctor. ¿Con el doctor Lenín Quesada? Sí, se le había dicho a la ciudadanía que con el cese de prisión primitiva, él iba a obtener su libertad. Y así lo obtuvo. ¿De qué casos estamos hablando y la acusación? El caso de Lenín Quesada. ¿Cuál es la acusación que empezaba cuando? Un tema de violencia de género. ¿El doctor es especialista en...? Tiene varias especialidades y trabaja en un centro clínico de este municipio de San Juan. Ok. Gracias, doctor. ¡Gracias, doctor!